Cuando caminas Sobre un montón de cosas que tú ya vas a dar Donde ya solo quedan ratas negras Donde ya nunca sale el sol Donde ya solo quedan ratas negras Pase de la muerte y destrucción Cuando caminas no miras al cuento Cuando caminas no miras al sal Sobre un montón de cosas que tú ya vas a dar Donde ya solo quedan ratas negras Donde ya nunca sale el sol Donde ya solo quedan ratas negras Pandemia, muerte y destrucción Donde ya solo quedan ratas negras Donde ya nunca sale el sol Donde ya solo quedan ratas negras Pase de la muerte y destrucción Donde ya solo quedan ratas negras 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 Gente que te ríe a torre de dos, gente que babea y duele a su sol Gente que te suma, gente que baila, gente que suma, gente que habla Si tuviera un fusil Si tuviera un fusil Estaría inmuerto, estaría inmuerto, estaría inmuerto, estaría inmuerto Muertos, 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 muertos Gente que te ríe a torre de dos, gente que babea y duele a su sol Gente que te suma, gente que baila, gente que suma, gente que habla Si tuviera un fusil Si tuviera un fusil Estaría inmuerto, estaría inmuerto, estaría inmuerto, estaría inmuerto Muertos, 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 muertos Estaría inmuerto, estaría inmuerto, estaría inmuerto, estaría inmuerto ¡Muertos, muertos, muertos, muertos! Mira cómo controla la máquina, la autómaca, controla la máquina, mira cómo protea en el teléfono la autómaca, protea en el teléfono Se enseña con sus vidas a la gente de narizán, haciendo apalanzas en chistes a una frecuencia fantástica Mira cómo controla la máquina, la autómaca, controla la máquina, mira cómo protea en el teléfono la autómaca, protea en el teléfono Se enseña con sus vidas a la gente de narizán, haciendo apalanzas Se observa con sus águas a los mecánicos Para quienes no es como tú Para quienes no es como tú Para quienes no es como tú Tú es mejor que tú, mejor que tú Mi instinto es extinguirme, no sé sobrevivir El ciclo de la vida termina justo aquí ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Mi instinto es extinguirme, no sé sobrevivir El ciclo de la vida termina justo aquí ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Déjalo, déjalo ir, déjalo ir Déjalo, déjalo, déjalo ir Déjalo, déjalo ir, déjalo ir Déjalo, déjalo, déjalo ir Has sido la existencia que me costó vivir Sin la supervivencia que no se vení No olvidaste a mi muerte, la suerte que sufrí Que me han encomendado la misión que no perdí No olvidaste a mi muerte, la suerte que sufrí Sus puestos al partirse, escucha como acaba la vida de tu amada Escucha como suena su alma al extinguirse, escucha como acaba la vida de tu amada Como el chica que por ti quieres Como el chica que por ti quieres Es tan fácil tener la calma, es tan fácil y va a dar Es tan fácil que por ti quieres Es tan fácil que por ti quieres Escucha como suena sus puestos al partirse, escucha como acaba la vida de tu amada Escucha como suena su alma al extinguirse, escucha como acaba la vida de tu amada Como el chica que por ti quieres Como el chica que por ti quieres Es tan fácil tener la calma, es tan fácil y va a dar Es tan fácil tener la calma, es tan fácil y va a dar Es tan fácil tener la calma, es tan fácil y va a dar Es tan fácil tener la calma, es tan fácil tener la calma, es tan fácil namesas ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos venido por ti, no hay camino, no tenemos ni a donde ir Sin destino, nada más que un triste por venir Hemos venido por ti, no hay camino, no hay camino, no hay camino, no hay camino No hay camino, no hay camino, no hay camino, no hay camino Vivirás para ver mi final, vivirás los años, los años más Es finas en el corazón, es finas en el corazón Si es que no estaban las rellas y es mi final No sabrás que no eres ni sabrás en qué pensar Vivirás para ver mi final, vivirás los años, los años más Es finas en el corazón, es finas en el corazón Días que no acaban las rellas y es mi final No sabrás que no eres ni sabrás en qué pensar Y crecerán sobre mi tumba las flores que te gustan Y crecerán sobre mi tumba las flores que te gustan Y crecerán sobre mi tumba las flores que te gustan Y crecerán sobre mi tumba las flores que te gustan Ellos saben lo que debes creer Ellos saben lo que debes creer Ellos dictan y ejecutan que está bien y que está mal Ellos son la verdadera autoridad Ellos juzgan tu manera de estar Ellos mandan de que puedes hablar Ellos mandan de que puedes hablar Ellos piensan y deciden que está bien y que está mal Ellos te simulan que es la libertad Ellos te simulan que es la libertad Y si no, no pueden vender Y si no se quedan fuera Ellos dicen lo que quieren que hacer Ellos saben lo que debe ser Ellos saben lo que quieras hacer Ellos saben lo que quieras hacer ¡Suscríbete al canal! Aquí mi futuro oscuro Una vida llena de esclavitud Solo brilla el pasado Brilla lo que es quemado Como el petróleo sobre el mar azul ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!